No hay problemas, entender, que te das, si volver Ten quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Y con el sombra, le entiendo por ti, no suerte, na-a-a-a Ten quédate, que quiero intentarlo, baby, na-a-a-a Baby, na-a-a-a-a Y con la crema, la crema, la crema Unaørgo y animación Solamente, la crema, la crema ¡Gracias!